Nos enlazamos con nuestra compañera Susana Carreño, quien se encuentra en Ciudad de México. Hace unos instantes terminó su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Susana, muy buen día. Muy buen día, buen día a todos los amigos del auditorio. Finalmente, en este segundo día de mi instancia aquí en la Ciudad de México, hoy tuvimos la oportunidad de participar en la conferencia matutina que encabeza todos los días de lunes a viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, le expusimos el tema de Mismaloya. De inmediato el presidente dijo que reconoce y sabe del tema, porque él ha estado en Mismaloya, ha platicado con los pobladores de ahí. Y si te parece, vamos a escuchar lo que dijo. Luchando para que no los desalojen, para que no los despojen de sus tierras. Entonces, conozco este caso desde hace como 20 años. Así es. Es una zona además bellísima de Vallarta. ¿Cómo se llama? Mismaloya. Mismaloya, pero ¿cómo se llama el sitio? Ahí se filmó una película. La noche de la iguana, donde está… La noche de la iguana. Sí, donde está Boca, de Tomatlán, Mismaloya, toda esa zona. Y entonces, si ya hemos perdido tanto en Vallarta por la voracidad, las calles, áreas verdes, ahora pierden los pobladores, pero también perdemos nosotros, porque en permitir que se hagan todo este tipo de cosas va implícita la dignidad de una población. Y ese lugar no solamente lo deben defender los pobladores de Mismaloya, sino también nosotros que ahí vivimos. Sí. Sí. Vamos a pedirle. Sí, Javier, para comentarte que en cuanto yo iba saliendo de la conferencia matutina, ya recibí la llamada del procurador Luis Hernández Palacio. De inmediato se comunicaron conmigo. Y bueno, yo le voy a pasar todos estos datos a la comunidad de Mismaloya. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Susana. Muy buen día por estar ahí pendiente de este tema que lo ha llevado hasta la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ojalá y de verdad se pueda tener alguna respuesta positiva para los habitantes de Mismaloya.